Lo que hemos descubierto es que los hackers juegan con las emociones humanas. Tratan de comprender cómo se comporta la gente en Internet, en las redes sociales y con otros tipos de tecnologías, y usan esas emociones. Piensen en lo que tratan de hacer hoy en día. Para robar los datos personales, tratan de mandar correos sobre diferentes actividades que hay que hacer de inmediato, por ejemplo, transferir dinero o incluso solo pulsar un enlace para robarle la información. Siempre hay algo que distrae a los usuarios. Reciben tantas notificaciones de sus redes sociales y tantos correos que no lo revisan y no verifican los orígenes de esas solicitudes. Al jugar con las emociones de los usuarios, los hackers obtienen más y más posibilidades para atacarles. De esta manera, pueden poner en práctica todo tipo de control tecnológico en los puntos de entrada y en la red. Así que juegan con las emociones. Juegan con la urgencia, con la sensación de obtener algo prometido, o sea, con la ilusión. Juegan con la pérdida de atención en los momentos en que uno está mirando cosas y pulsa los enlaces simplemente al reconocer una marca o una imagen, y tratan de hacer que los usuarios les den la mayor cantidad posible de datos personales. Tratan de personalizar mucho sus actividades robando e investigando sus datos personales. Es probable que miren sus fotos en Facebook y basándose en eso ya sepan que le gusta y que no, y luego realizan esos ataques dirigidos específicamente contra su perfil. Hola a todos. Durante un rodaje normalmente se suele pedir que silencien sus celulares, pero nosotros les pedimos que activen todas las notificaciones. Todos ustedes tienen unos sobres que les hemos dado previamente. Son para sus teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Por favor, séllenlos. Séllenlos, por favor. Es muy importante. Lo puedo sacar. No me siento cómoda. Eso es lo que queremos, ¿entiende? Pregunta. ¿Qué es la higiene digital? ¿Alguien lo sabe? Un cambio de contraseña. Cambiar la contraseña. Bien. ¿Qué más? Saber proteger y limitar la distribución de tus datos por la red. Vale. ¿Siempre sigues esas reglas? Claro que no. Por ejemplo. Cuando envío una copia escaneada de un pasaporte en la red social, contacte. ¿Has hecho eso? Sí. ¿Otros ejemplos de higiene digital? Autenticación doble. Autenticación doble. ¿A quién de ustedes le han llamado estafadores diciendo que son de un banco? Sí. ¿Por qué creen que les llaman? Quieren dinero. ¿Por qué nuestros contactos? Por contactos vinculados. ¿Y cómo han conseguido esos datos? ¿Los tomaron de algún sitio? De las redes sociales. ¿De las redes sociales? ¿De dónde más? De los sitios web estatales. Hablemos mal de los servicios estatales. De las redes sociales. De los servicios de entrega. De las tiendas en línea. De una tienda en línea o cualquier tienda. De las tarjetas de descuentos, etc. O sea, que todo se sabe. ¿Les parece bien? ¿Es verdad que si pongo mi navegador web en modo incógnito, nadie me puede rastrear? Claro, claro. ¿Es todo verdad? No, no lo es. ¿No les preocupa la cantidad de información que se sabe sobre ustedes? No. No es que me preocupe, pero la cuestión es que se puede calcular de antemano qué datos terminarán en la red y así limita su ingreso. O sea, lo que no quieres que aparezca en Internet, no lo pongas allí. ¿A quién no le preocupa eso? ¿Por qué no le preocupa a usted, señorita? Porque lo único que podrá encontrar son mis fotos desnuda. ¿De verdad están ahí? No tengo nada que esconder, soy muy guapa. Hay dos tipos de mitos. El primero es muy cómodo para los hackers. No tengo nada que esconder, no tengo nada interesante para ellos. Es una negligencia que ayuda a los hackers. Y luego están los que piensan lo contrario. Estamos siempre vigilados. Mi iPhone pasa información a los servicios de inteligencia. Esto provoca una paranoia que suele terminar con gorros de papel de aluminio. Ambos mitos son peligrosos, pero el de la negligencia lo es más. Esta falta de cuidado deriva de lo accesible que resulta la información hoy en día. Hace que la gente confíe demasiado en cualquier tecnología de la información. Si esta aplicación está en un iPhone, entonces es segura y se puede usar. Pero la experiencia demuestra que no es así y que muchas veces se usan como vectores en los ataques. El mito de que no le interesamos a nadie es muy nocivo. Puede que a usted no le interese a nadie como objetivo, pero lo le pueden usar como un medio. No le hackearán porque quieran algo de usted, sino para llegar a su empresa o cosas así. ¿Cómo creen que los estafadores alcanzan sus objetivos? ¿Cómo hacen para ir a por ustedes o a por vosotros? Psicosomática. ¿Y no puede ser que los hackers conozcan de un modo u otro la información sobre ustedes que ya está en Internet y que eso les ayude? Sí, claro. Sí, esa es nuestra conclusión. La clave es generar confianza. Generar confianza para que bajemos la guardia. Mucha gente pone sus datos personales en Internet sin pensar en ello. Todos los buscadores utilizan indexación web. Indexan las páginas que luego se pueden buscar en Google o Yandex. Da igual el buscador. Pero también existe una parte de información que no se indexa. Se puede pasar de una página indexada a otra con datos personales que están a disposición del público. A eso se le llama OSINT o inteligencia de fuentes abiertas. Es la búsqueda de información que puede ser accesible libremente en Internet. Esa información no se muestra a simple vista, pero se puede obtener sin necesidad de hackear nada. Todas sus etiquetas de geolocalización, las fotos que sube a su Instagram, las opiniones que comparte en su Facebook, etc. Todo eso se puede utilizar para crear su retrato psicológico, por así decirlo. La comida que le gusta, los sitios que le gusta visitar, la música que escucha, las enfermedades que padece, etc. Una huella digital son todas las fuentes de información que existen sobre un individuo o una empresa. Pueden ser datos que se hallen en la Dark Web, la red oscura, que es una parte de Internet a la que un usuario normal y corriente no tiene acceso. Se necesita un software especial para acceder a algunos de los recursos de la Dark Web. Puede contener tanto los datos de una empresa como los de un individuo. Aumenta el número de dispositivos, la gente usa más y más Internet y se registra en muchas plataformas que nadie inspecciona. Está claro que se puede confiar en las plataformas de las grandes empresas, pero también están las empresas pequeñas, cuya seguridad es más cuestionable. Y la gente deja ahí sus datos personales. Usted se registra en un sitio web y su información se queda allí esperando a que le llegue su hora. Puede haber expuesto sus datos sin ni siquiera sospecharlo, al registrar su número de móvil o al solicitar una tarjeta de descuento de un supermercado. Ya está, ahí está todo. Lo más común es pensar, vale, ¿qué más da que tengan alguna información sobre mí? Si hackean o encuentran mi celular, mi perfil en las redes sociales o alguna foto mía, no pasará nada. El objetivo de nuestro experimento es demostrar que incluso sin usar las técnicas de los servicios de inteligencia o unos botones mágicos, se puede obtener cierta información sobre una persona a partir de una simple conversación cara a cara. Nuestro experimento no se queda en meras palabras, sino que les decimos a los participantes, estas son tus contraseñas, estos son tus datos, tu dirección, tus contactos, la persona a la que llamas con más frecuencia. Por supuesto, así es más difícil decir, ¿y qué? No, así todos reaccionan y piensan, esto me atañe. Es justo lo que queremos demostrar. Parecen solo cifras y letras, pero son el gancho y la llave de la actividad mental. De ellas se puede sacar más información o se pueden conseguir los datos que necesita el delincuente o un simple manipulador. Ahora pasaremos a la segunda parte de nuestro experimento. Es un poco particular y les puede asustar un poco, pero también quizá les haga pensar un poco sobre lo que está pasando. Les doy la bienvenida a dos personas que les contarán qué es lo que va a pasar ahora. Hola de nuevo. Hola, soy Ana. Algunos ya me conocen. Yo soy Nikita. Algunos de ustedes los hemos conocido y nos hemos sentado al lado de otros para escucharlos. Está claro que técnicamente nos pueden hackear a cualquiera de nosotros, pero hay muchas maneras de protegernos. No obstante, siempre se puede encontrar la forma de hackear los pensamientos de una persona y acceder a su cabeza. ¿Qué cantidad de información específica y personal sobre ustedes creen que hemos recogido Nikita y yo tan solo escuchándoles? ¿Alguna hipótesis? Nuestros trabajos... Vino, ¿verdad? ¿Y usted ha decidido si irse en monopatín o a pie? ¿Quién de ustedes tiene contactos entre los funcionarios de la República de Mariel? ¿Los podríamos usar? Aquí pondremos información sobre ustedes. Para ser sinceros, les diremos que no toda, porque decidimos mantener parte de los datos en secreto. La mayor parte. Decidimos no mostrarlo todo, nada de fotos. En este caso, aquí vemos contraseñas. Pueden intentar adivinar de quién son estas contraseñas. De alguien que nació en 1996. Alexandra. ¿Alguien no se ha molestado en poner una contraseña difícil? En absoluto. No se ha molestado en absoluto. ¿Alguien le dice algo a este nombre? ¿Quién es nuestro ser más querido? Mamá. Nuestra madre. ¿Alguien tiene que reconocerlo? Alguien debe reconocerlo, sin duda. Yo me reconozco. ¡Por fin! Y nosotros a usted. Y nosotras a usted. Pero si es papá. ¿Le llama con frecuencia? No tanto. Pues debería. ¿Sabe si su papá ha vendido la aspiradora? No, todavía no. Ya me pregúntele si la ha vendido o no. ¿Suele descansar en la dacha? Sí. ¿Reconoce la dirección? ¿Vamos? Sí. Vale, sigamos. A nosotros también nos gusta el verano. ¿Alguien reconoce esto? Aquí también hay contraseñas. ¿Verdad, Polina? Hola. Le aconsejaríamos que la hiciera un poco más complicada. Sí, sí. Un poquito. Y también, salúdela de nuestra parte. Claro. Un gran saludo. En cuanto los atacantes reúnen toda esa información, pueden perpetrar ataques más personalizados contra un usuario. Por ejemplo, si en la base de datos filtrada figura su nombre, puede que el domicilio, incluso los lugares en los que ha estado en los últimos seis meses, al hacer un ataque de phishing, le pueden decir, lo conocemos, sabemos cuál es su domicilio, sabemos que trabaja en tal lugar. De este modo, se ganan su confianza. Y una vez ganada la confianza, pueden conseguir mucho más del usuario al que tratan de estafar. Por ejemplo, esta es mi madre, este es su nombre, su fecha de nacimiento, está en su dacha. Si investigan más, pueden llamar a mi madre y decirle, ¿esta persona es su hijo o hija? Sí, pues le acaba de ocurrir lo siguiente. Seguramente todos hemos oído historias así alguna vez o vivido experiencias en las que con tal de sacarnos dinero, los timadores aprovechan de nuestros familiares asustados, padres, abuelos, hermanos, para hacerles bajar la guardia y el sentido crítico y conseguir que les hagan una transferencia, les pueden decir, ¿está usted en esta dirección, cerca de tal sitio? Y aportan detalles, hechos verídicos. Por desgracia, nuestro cerebro está estructurado de modo que le bastan tres, cuatro o cinco hechos para bajar la guardia y no pensar demasiado en lo que hacemos a continuación. Yo mismo tuve una experiencia así, le hicieron un ataque de phishing a mi abuelo, sabían mi nombre y dónde estaba en ese momento, y básicamente le hicieron creer que me habían secuestrado. Le dijeron algo, como que me habían raptado e incluso herido. Es una amenaza bastante real, y lo hacen de una manera increíblemente sofisticada, y es realmente difícil que la gente se comporte de una manera prudente en momentos así, y piense de dónde llegó el correo y desde qué dominio. Si Google o su aplicación de correo no marcaron el mensaje como spam, deberían pensar, parece sospechoso, es mejor que intente llamarle para verificarlo y saber si lo han secuestrado de verdad. Les avisamos de que tenemos algo interesante. Espero que no tengan complejos. Al menos Vladislav cambia a menudo sus contraseñas, eso está claro. Como pocos sabemos que ama a Katia. Desde luego que la quería por entonces. Con las contraseñas hemos averiguado su vida personal. Debería cambiar las contraseñas. A ver, un momento. ¿Todos esos enlaces son míos? Esos son chats, los grupos a los que estás suscrito en Telegram. Ah, sí. Pero no vamos a limitarnos a esto. Que lo necesite, que recuerde los enlaces. Pensábamos que Polina no se complicaba mucho con las contraseñas y resultó que... Algunas son graciosas, muy graciosas. Debería cambiar la contraseña. Bueno, le pongo otro 9 y nadie la podrá adivinar. Alexei, sabemos que estás aquí. ¿Para qué tantos correos? Lo puedo explicar. Uno del trabajo, otro personal y dos de la universidad. Bueno, hay otra cosa interesante. ¿Qué nos dicen estas contraseñas? Que nació en el año 97, en enero. El día 6. Parece una forma de adivinación con contraseñas. Es que corres el riesgo de olvidar la contraseña y creo que por eso utilizamos esas asociaciones. ¿Alguien lleva su tarjeta de la seguridad social? Compruébenlo. Si un hacker con malas intenciones tiene su número de la seguridad social, ni siquiera necesitará hackear nada. ¿Por qué es peligroso que se filtre su número de la seguridad social? Pues porque es un número de identificación que da acceso a la página de los servicios públicos y a ciertos portales que contienen mucha información. En esas páginas está recogida su identidad digital, su retrato digital y muchos datos sobre ustedes y también sobre sus familiares. Vaya, esa soy yo. ¿Eres propietaria de parte de la vivienda? Ya no estoy empadronada allí, pero es posible. No sé cómo funciona. Solo una tercera parte. ¿Un tercio? Sí, un tercio. Bueno, para que lo sepas. Por si te hace falta. A ti también te recomendamos cambiar algo. Las recuerdo. ¡Ay, pone, soy tonta! Las nuevas no vamos a decirlas. ¿Pero qué? Fue un periodo complicado de mi vida. Puede que la crearas en un arrebato. Maxime, las había perdido, pero siguen funcionando. Excelente. ¿Qué nos aporta el número del carnet de conducir si lo tenemos? Porque no es información pública, claro. Pues, ¿dónde aparca? ¿Dónde viaja? ¿Dónde aparca? ¿Qué tiendas frecuenta? ¿Cuánto viaja a los sitios de los que no se habla? Entre otras cosas. Normalmente, si es un ataque selectivo o un chantaje, es decir, si poseen recursos financieros o información y necesitan acceder a ustedes o a una persona con la que se relacionan ustedes, usarán todos los medios posibles, tanto técnicos como el contacto en persona, es decir, un contacto directo, una comunicación sin forzar las cosas. También usarán toda la información que puedan sacar de las redes sociales. No quisimos centrarnos en banalidades como en sus aficiones, no van a sorprender a nadie con eso. Aunque están ahí, pero la información en sí no tiene tanta importancia como en manos de quién cae y cómo la pueden usar. Tengo una pregunta. Si en vez de darles el nombre completo les dieran sus redes sociales, ¿el resultado sería el mismo? Sí, porque sus páginas en las redes sociales están asociadas a un número de teléfono o a un correo. Es un punto de acceso, lo pueden encontrar. Y si tienen el número de teléfono, podrán encontrarlo de más. Para irrumpir en la vida privada de una persona normal y corriente, el ataque se realiza en primer lugar a través de las redes sociales. Las chicas a veces mandan sus fotografías íntimas, completamente desnudas. Los chicos muchas veces envían fotos de sus genitales a las chicas. No son demasiado espabilados. En este caso existen dos opciones para acceder a su vida privada. En primer lugar, se trata de averiguar la contraseña. Se tratará de estupideces como Big Dick 228 o algo así. Y también está la ingeniería social. En la esfera del hackeo, la ingeniería social es una herramienta muy poderosa que da unos resultados, de hecho, asombrosos. Hablando en términos simples, la ingeniería social es engañar a otra persona para obligarla a hacer algo sin que quiera hacerlo. Timar a los usuarios es un arte en sí. De eso trata la ingeniería social. Hacer que hagan algo en lo que ni siquiera habían pensado. Existen muchos métodos y maneras de hacerlo. Todo depende de las posibilidades que tenga quien realiza la amenaza y de la situación en sí. Porque si el que amenaza, o mejor dicho, al revés, si el usuario publicó sus datos en Internet, los hackers usarán esos datos. Pueden estar expuestos de muchas maneras. Depende de cómo se toman el tema de la seguridad, qué comparten y cómo lo hacen. Si evalúan cuándo es seguro compartir algo o no. Hay que estar siempre pendientes de eso y proteger los datos. Hay que pensar en las contraseñas, los dispositivos, la red, el tipo de conexión que tienen, y también en los datos en sí. Por ejemplo, cuando crean un nuevo perfil en una red social, pongamos, no contesten a ninguna pregunta, solo a aquellas que sean imprescindibles para registrarse en esa red social. Es cierto que, por ejemplo, es bastante difícil hackear una contraseña, es decir, averiguarla. Y por eso no es el primer vector de ataque. Lo más sencillo es engañarle como usuario. Por ejemplo, podemos crear una página que se parezca mucho a la página principal de la red Vcontacti. Le montamos un mensaje privado con un enlace a esa página desde la cuenta hackeada de algún amigo suyo diciendo, Tío, esto es muy fuerte, se han filtrado los videos de la fiesta de anoche, tenemos que hacer algo. Es decir, le asustamos. Usted pincha en el enlace y ve su perfil de Vcontacti sin autorizar. Piensa, maldita sea, se me cerró la sesión. E introduce tranquilamente su usuario y contraseña. Y sí, es posible que vea un video, pero su usuario y su contraseña se enviarán al servidor del estafador y ese será el principal agujero en la seguridad. Por absurdo que suene, la mayoría de los usuarios caen así. Podemos obtener acceso a sus mensajes privados, a todos los archivos multimedia. Es un auténtico clásico. Existe todo un mercado en el que la gente gana dinero a costa de la ingenuidad y estupidad de otros. El precio varía desde 10 o 15 dólares hasta decenas de miles. Te pueden vender el acceso a una cuenta por algo más de 10 dólares o te pueden timar y dejarte tirado después de pagar 10.000. El dinero ya no lo recuperas porque has comprado un servicio que en sí es ilegal. No vas a contarle a nadie que quisiste hackear la cuenta de tu exnovia para ver con quién sale ahora y que te engañaron como a un estúpido. Hay una forma de ataque bastante interesante. Por ejemplo, conoces a una chica por redes sociales y comienzan a hablar. Te pide una foto de tu torso desnudo. Tú te haces la foto y se la envías. Enseguida, el usuario de la otra cuenta se cambia por una niña de 12 años y te comienzan a chantajear enviando capturas de pantalla insinuando que es usted un pedófilo. Te amenazan con enviárselas a todos tus contactos y contarles qué clase de persona eres si no les pagas. Pueden enviarte un mensaje. Oye, hermano, he tenido un accidente de tráfico. Las cosas pintan muy mal. Me están presionando los policías. Necesito urgentemente 400 dólares. Te los devuelvo en tres días. Tú sin pensar en nada le dices. Claro, ahora mismo y lo haces y punto. Y solo después caes en la cuenta de que debiste haberle llamado primero. Esos 15 minutos significan mucho. Si logran conmocionarte emocionalmente, harás lo que ellos quieran. Funciona de muchas formas. Por ejemplo, están hablando con una chica o un chico muy guapo por un chat. Ese chico le envía una foto. Pero al abrir esa foto para verla resulta que, de hecho, es una puerta trasera. O un troyano que se va a instalar en su computadora. Creas una puerta trasera. No es fácil de instalar, pero cuando lo logras, obtienes acceso a todo. A la cámara en cualquier momento. A las llamadas, los mensajes, las aplicaciones, etc. Es fantástico. Increíble. Hasta Mark Zuckerberg se protege. La foto de hace dos años, en la que tiene la cámara tapada, se volvió viral. Entonces todo el mundo dijo, si a él no se fían, nosotros tampoco deberíamos. Pues sí, mejor será que no se fíen si les preocupa de veras la seguridad. La cuestión es, ¿qué hacen delante del ordenador? Todo lo que sale en la serie Mr. Robot es verdad. La cuestión es, ¿qué hacen delante del ordenador?